Hoy es el lunes 7 de noviembre del año 2016 y estando a menos de 24 horas para que se abran los comicios en la Unión Americana le presentamos nuestra propuesta de mapa electoral para el día de mañana Como todos ustedes saben en Estados Unidos se vota de manera indirecta para elegir al presidente es decir no gana quien más votos obtenga sino quien más votos electorales obtenga para poder ganar la elección presidencial se necesitan 270 votos electorales de 538 votos disponibles y en este canal nos hemos dado a la tarea de recopilar las últimas tendencias en las encuestas de cada estado para esta elección presidencial el mapa que usted puede observar en su pantalla es como se ve los Estados Unidos al día de hoy según las encuestas oficiales que han sido publicadas en todos los medios Si usted duda de esta información puede consultarla en el sitio Real Creer Politics que hace una recopilación de todas las tendencias electorales Los estados que se espera gane la señora Clinton del partido demócrata son California, Oregon, Washington, Colorado, Nuevo México, Minnesota, Virginia, Illinois, Wisconsin, Michigan, Maryland, Pennsylvania, New Jersey, New York, Delaware, Connecticut, Massachusetts, Vermont, Maine, Hawaii y Rhode Island Los estados que se espera gane el magnate hombre de negocios por el partido republicano son los siguientes Nevada, Arizona, Utah, Idaho, Montana, Wyoming, Texas, Oklahoma, Kansas, Nebraska, Dakota del Sur, Dakota del Norte, Louisiana, Arkansas, Missouri, Iowa, Florida, Mississippi, Alabama, Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Tennessee, Kentucky, Virginia Occidental, Indiana, Ohio, New Hampshire y Alaska Si sumamos todos los votos electorales de esos estados obtenemos que el aspirante republicano obtiene 269 votos electorales y el aspirante demócrata obtiene 269 votos electorales Pero no se asuste porque en este escenario que plantean las encuestas ganaría el aspirante que más estados haya logrado ganar En este caso sería Donald Trump quien gana muchos estados con pocos votos electorales a diferencia de Clinton que gana pocos estados con mucha población Es decir según el análisis del promedio de encuestas del sitio Real Career Politics dan como ganador al aspirante republicano Donald Trump Y esto último fue lo que encendió las alarmas en la Casa Blanca Ahora para el día de mañana usted debe estar pendiente de los resultados de los siguientes estados Colorado, Carolina del Norte, Florida, Wisconsin, Michigan y Pensilvania La única esperanza de la señora Clinton para poder ser la próxima presidenta es ganar Carolina del Norte o la Florida Pero al mismo tiempo no perder ni Pensilvania, ni Colorado, ni Wisconsin, ni Michigan Un escenario que se ve sumamente difícil Entonces al día de hoy las encuestas realmente están planteando un triunfo inminente de Trump En el caso de la Florida y de Colorado se espera que el voto latino impacte en el resultado final Pero lamentablemente muchos latinos de origen cubano en la Florida están resentidos con Obama Por haber reanudado las relaciones con el gobierno de los Castro en Cuba También muchos latinos están resentidos con Obama por las deportaciones masivas en su gobierno En Wisconsin, Michigan y Pensilvania el riesgo para los demócratas es el discurso de Trump Para frenar la desindustrialización de esos estados Por último creo en lo personal que lo mejor para todos es asumir la realidad que marcan las encuestas Y estar pendientes de esos seis estados Y este video ha sido elaborado por medio de información oficial y no por medio de opinión Por ende lo que usted acaba de ver es un trabajo totalmente imparcial Lamentablemente parece que Obama y Hillary tienen comprados a todos los medios de habla hispana Donde se niegan a reportar esta realidad al día de hoy Y también debo decir que pase lo que pase la noche del martes la vida debe continuar Y si usted aún no sabe o no entiende el por qué Trump puede ganar la presidencia Le dejo un video donde explico las razones por las cuales el aspirante republicano Se puede convertir en el presidente número 45 Y si usted es mexicano y teme al gobierno de Trump Le dejo un video donde explico las consecuencias para México Ante el ya inminente triunfo de Trump según las últimas encuestas Déjenos sus comentarios y por favor esperemos hasta la noche del martes Para ver si realmente el pronóstico de las encuestas en este análisis se cumple Gracias, suscríbete, seguiremos informando Si deseas suscribirte a este canal da click aquí Y si deseas ver más contenido da click aquí